El eterno sueño del ser humano hoy está al alcance de nuestras manos. La inmortalidad no es posible, pero sí lo que se llama amortalidad. ¿Cómo nos afectará esta nueva longevidad? ¿Queremos vivir más tiempo? ¿Queremos asumir las consecuencias que tiene el hecho de vivir más tiempo? No es descabellado pensar que llegaremos a los 150 años. Ciencia de la vida. Longevidad. Estreno el lunes 4 de octubre a las 10 y 50 en National Geographic. ¡Gracias!